Mi nombre es Jael, voy a contarte mi historia, de cómo ayudé a Israel y vencer a uno de los más crueles enemigos de Israel y de cómo lo maté. Mi historia está escrita en el libro de jueces, capítulo 4 y 5. Mi nombre tiene dos significados muy debidos al como aquella que gana o valiente, mi esposo era Jeber conocido por líder del ejército de los marianitas. Después de la muerte de Ahú, una vez más los israelitas hicieron lo que era malo para el señor. En ese periodo, los israelitas estaban bajo la opresión de los cananeos, liderados por el rey Javín y la comandante Sísara. Así los entregó Jehová en manos de Javín rey de Canaán, que reinaba en Hasel. El comandante de su ejército era Sísara, que habitaba en Arosetagüin. Los israelitas clamaron al señor, porque Javín, que tenía 900 carros de hierro, los había oprimido cruelmente durante 20 años. La jueza Débora, profetisa y líder espiritual, convocó a Barak para liderar las fuerzas israelíes en la batalla contra Sísara. Débora envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Cedes, en Neftalí, y le dijo, Jehová Dios de Israel te manda que reúnas a 10.000 hombres de Neftalí y de Zabulón, y vayas al monte de Cabor. El hará que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya a atacarlo, con sus carros de guerra y tropas, junto al río Kisón, y los entregarán sus manos, jueces 4-6-7. Entonces Barak dijo la profetisa Débora, si tú vienes conmigo, yo iré, pero si no vas, yo no iré. Y Débora respondió, está bien, iré contigo. Pero sepa que, a causa de su modo de actuar, el honor no será suyo, porque el señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora fue a Cedes con Barak. Cuando dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, Sísara reunió sus 900 carros de hierro y todos sus soldados para la batalla de Roseta Boino en el río Kisón. Y Débora le dijo también a Barak que, vamos, este es el día en que el señor entregó a Sísara en sus manos. El señor va delante de ti. Entonces Barak descendió el monte Tabor, seguido por 10.000 hombres valiente y enojado durante años opresión de los cananeos. Ante el avance de Barak, el señor de los ejércitos derrotó a Sísara y a todos sus carros de guerra y su ejército al filo de la espada, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Sísara huyó de la batalla y buscó refugio en mi tienda. Ella lo acogió aparentando hospitalidad, dándole leche y escondiéndolo bajo una manta. Mientras Sísara dormía, pues estaba muy cansado, ella cogió un martillo y una estaca, se le acercó, y salté sobre él y lo clavé en el suelo a través de sus sienes, matándolo. Esta acción tuvo un impacto significativo en la batalla, debilitando las fuerzas enemigas y llevando a la victoria de Israel sobre los cananeos. El canto de victoria celebrando este evento está registrado en el capítulo 5 del libro de jueces, conocido como el cántico de Débora. Jueces 4 y 21 Pero Jael, mujer de Eber, cogió una estaca de tienda y un mazo. Mientras él estaba profundamente dormido, ella se acercó a él, le clavó la estaca en la sien y la hizo atravesar las fuentes hasta el suelo, y él murió. El valor y la astucia se destacan en esta historia, y su acción es un ejemplo sorprendente de cómo Dios me usó como una mujer sencilla para lograr una victoria decisiva para su pueblo. Esto demuestra que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su género u origen, para cumplir sus propósitos. Ahora únete al canal y deja que ese like ayude a que nuestro canal crezca, y comparte con tus amigos mi historia, y de cómo vencimos a los enemigos de Israel. Que Dios te bendiga. Gracias.